¡Hola! Soy Tamara y esto es Las Cosas de Tamarita. Hoy vengo con una novedad muy juvenil, muy buen rollito y así, muy moradito. Vengo con este corazón púrpura de escada que se llama Party Love. Pues bueno, este Party Love de escada que es una edición limitada lanzado ahora mismo, 2023. Nos dicen que es un gourmand o un ámbar gourmand o algo así. Y bueno, es el cuarto de estos corazones de escada que la verdad es que sacaron... Los dos primeros eran o de Toilette, sacaron el Candy Love y sacaron el Fairy Love, que no me gusta ninguno de los dos. Y luego sacaron el tercero, que era también edición limitada y eau de parfum como este, que era el Show Me Love. Y luego, pues esto. Ahora tienen este Party Love y es un poco, pues así. Van sacando corazoncitos, que siempre me ha parecido que funcionan maravillosos, pues eso, para gente joven, para regalar. Y para otra gente que igual ya no es tan joven, pero se siente joven. Y bueno, os cuento un poquito. Lo han sacado en este tamaño que es de 30 mililitros, lo han sacado en 50 mililitros y en 100 mililitros. No nos dicen nada de que sean rellenables. Y bueno, pues la verdad es que ha sido bastante gracioso, porque me lo comentó una seguidora y digo... Tienes toda la razón del mundo. Viva tu lógica. Que es que resulta que este, que es... Este que es el Party Love, es un perfume que su nota como más principal son las cerezas y lo han hecho en color morado. Y el del año pasado era un perfume donde la nota principal eran las moras y lo sacaron en color cereza. Y es como... ¿Por qué? ¿Por qué no lo habéis hecho al revés? Pero bueno, mira. Ha sido así y es lo que hay. Pues ya os he dicho. Corazón moradito, en medio viene corazoncitos blanquitos. Y bueno, como todo, se abre... Está así de pie, pero se abre al revés este corazón. La base, la parte más puntiaguda, es lo que se quita. Y la parte de arriba es la que está rellena de perfume, spray dorado. Y bueno, siempre hacen esto porque resulta que esta parte es de vidrio, la de arriba, toda la parte grande y la de abajo es de plástico. Y se acaba viendo de colores un poquito distintos. Yo no sé, esto deberían de afilarlo un poquito. Y luego la caja. La caja es también muy mona, con unas rayas así en tonos, pues eso. Malvas, morados, así que hacen ondas. Y que me recuerdan un poco a los estampados que tenía justo por allá en el 2000 y poco. Pues bueno, muy mono. Lleva un corazón blanco en el centro donde pones cada party love en letras moraditas y ya está. Pues bueno, ¿qué nos cuenta la casa? Nos cuenta la fragancia que te envuelve y transporta a un mundo de fiestas, bailes y diversión eterna, donde solo cabe ser feliz. Una confección de sensaciones que la convierten en inolvidable desde el primer momento. Bueno, diseñada para la mujer imparable que disfruta de la vida intensamente y busca exprimirla hasta la última gota de diversión. Así que nada, esto es fan, fan, fan. Nos cuentan que todo es diversión. Pues bueno, maravilloso. Os voy a contar las notas y los playamos. Lleva cereza negra o lo que es lo mismo black cherry, que es como esa cereza más dulce. Esta que se utiliza para hacer mermeladas y tal, pues esa cereza muy dulcecita. Luego nos dicen que de corazón lleva crema batida, pero aireada. Y de fondo lleva cupcake de vainilla. Vamos a esprayar este perfumito. Buen esprayador. Pues a ver, tengo que decir que esto no deja de ser, pues ya os digo, un perfume muy juvenil. Muy frutalito dulcecito, que le pasa un poco como al anterior, que tiene como un inicio un poquito... Este un poquito menos, pero tiene como una nota un poquito punzante y un poquito ácida. Pero que luego esto pasa totalmente desapercibido. Así que que eso no os desanime nunca porque esto queda en otra parte. Tengo que decir que es un perfume que sí, estaría dentro de lo gourmand, de diseñador, pero desde luego que esto no es nada fino, completamente es un perfume sintético, alegre, guay, dulcecito, buen rollo. Y de... Tengo 15 años y he quedado con el Jonathan este finde y me va a oler súper bien porque huele a cerezas. Pues eso. ¿Esto es algo malo? No, no es nada malo. Os tiene que gustar. Si no, pues no soy su público. A mí me gusta, me gusta, moderadamente. Tampoco me vuelve loca. Bueno, os cuento. El perfume es que tiene una salida muy boom, que a mí me encanta, porque es que su salida es... Piruleta de cerezas, chucherías picotas de cereza, bueno, todas estas cosas que me recuerda a candy de cereza, todo lo que es, pues eso, chuches de cereza, es eso. No es una cereza auténtica, ni es una cereza crujiente, ni es... No, es una cereza de chuches. Es una cereza de mentira. Y realmente huele a eso. Al principio es como muy vibrante, muy intensa y dices, ¡ah, qué bien! Pero sí que es verdad que enseguida baja. Este nivel de... ¡Uh, uh, uh! Cerecismo baja. Desgraciadamente me hubiera gustado que fuera un poquito más loco. Pues bueno, eso. Ese nivel loco pasa enseguida un poco y notas ese punto que os he contado de acidez. Ese punto de acidez, la verdad es que a mí me parece que en este caso queda muy bien. Me pareció un poquito más chirriante en el otro perfume, en el Show Me Love. Pero igualmente pasa rápido, no molesta mucho y no tiene mucho más problema. Pues bueno, la cuestión es que conforme va secando este perfume... Perdón porque tengo que tener alguna pelusa por aquí, pero no la encuentro. Conforme va secando un poco y notamos que esa cereza como que ya se va bajando, se va suavizando. Y es una mezcla entre cereza, algo de vainilla, algo de olor a muñeca nueva... Es todo como un poco de mentira y un poco de plástico, pero es agradable. A mí no se me hace un sintético de estos que digas, como chirría... No, huele bien. Entonces pues eso, me queda ese olor mezclado entre ya una cereza más bajadita, dulcecita, con esa vainilla, con ese plástico de muñeca nueva, ¿vale? Un poquito así mezcla. Cuando el perfume ya seca un poco más, yo ya noto lo que es la parte de la crema batida, aunque yo no noto crema batida como tal. Sí que noto un poco esa corde, entiendo lo que me quieren decir, pero efectivamente pone que es aireada, y es que es aireada. Sí que tiene algo de esa nata, de esa crema, no sé, tiene algo, pero no es una nota especialmente lactónica. Es como si el aroma nos recordase, pero la textura o el peso, no. Bueno, entonces sí que se me hace como un acorde que está ahí, pero que queda como difuminado, aireado, y que, pues eso, no alcanza, no alcanza para darle a lo mejor eso que tú de inicio dices, ¿qué notas tiene? ¿esto va a ser? No. Es mucho más tranquilo y, bueno, más fácil de llevar. Al final es un perfume que se seca y, bueno, es un poco lo que teníamos. Es que no tiene mucho más, es muy lineal. Cuando se seca tú ya se te queda una mezcla. Yo esto del acorde de cupcake de vainilla, yo no lo acabo de ver, no le noto ni una textura ni un aroma abizcochado o que tú digas, ay, esto, ay, sí que queda, le da un toque diferente y tal. No. Lo que os digo, huele avainilladito, avainilladito suave, muy eso, muñecas nuevas cerezas, y se queda todo en un aroma como un poco esponjoso, incluso un poco almizclado, y lo que ocurre es que a mí me acaba recordando, sinceramente. Es un perfume que no huele caro. Es un perfume que te recuerda un poco a los geles de frutas, a los geles estos, gel de baño de, pues eso, de frutitas, de cosas ricas. No de los cutres, de unos que sean más buenos, pero no es mucho más, o sea, es que tenéis que saber que esto es lo que es. Así que, bueno, yo qué sé. Si es que tampoco todos sabemos a lo que vamos un poco con estos escada, ¿no? Con estos lanzamientos. Entonces, pues bueno, ya os digo, me ha parecido algo juvenil, pero sintético, pero tal, pero pascual. Está bien, huele rico, y es una cosa que, sobre todo nos va a venir bien, pues eso, para regalar, para estas cositas. O, si resulta que es un aroma que te apetece mucho y te encanta leer estas cosas, pues es un aroma para hacerte sentir bien, para disfrute personal, para, pues eso, porque te apetece un aroma de cerecitas que te hace sentir bien. Pues me parece perfecto, está ahí, tampoco podemos pedir que todos los perfumes sean mega especiales. Esto es lo que es, y es que a la vista se ve que esto no iba a ser una cosa, vamos, excelsa. Así que, bueno, la duración y la estela, pues me ha dejado un poco de ver. La verdad es que tengo que decir que en mí el que mejor desempeña, sin duda alguna, es el Show Me Love. Este se me ha quedado más cortito, me ha durado cuatro horas. Más bien, es una duración de Eau de Toilette, esto es uno de Parfum, entonces me ha dejado de ver. Y luego, lo que es la parte de la estela, pues empieza con una estela media. Pero la verdad es que pronto pasa suave. Sí que es verdad que pasa una estela suave de la que deja ráfagas, ¿vale? Porque yo cuando lo he llevado, si me lo he puesto cerca de las manos y las he estado haciendo cosas, me van viniendo ráfagas. Entonces, sí que es verdad que aunque sea una estela suave, sí que se nota. Está ahí, te va acompañando, ¿vale? No es un perfume que digas, me ha desaparecido al completo, no. Y a partir de esas cuatro horas sigue habiendo residuo, pero no lo voy a medir porque ya es muy pegado a la piel, pero sí que deja algo de residuo, ¿vale? Edad, pues lo veo, bueno, pues todas prácticamente, a ver, todas. Sí, porque el inicio es un poco más fuerte, pero luego, una vez se calma, yo qué sé, es que se lo podría poner perfectamente a cualquier chiquita de 10, 12 años. Entonces, es algo muy inofensivo, yo lo veo para cualquier edad. Y lo que sé en cuanto a ocasiones de uso, pues también lo veo súper, cuando quieras, versátil. Es un perfume totalmente informal para usar en el día a día, para llevarlo, darle vidilla y ya está. Y para ir a trabajar y para darte una vuelta, pero tampoco tiene mucha más historia. O sea, igual si lo notas tan dulce, en verano te puede agobiar un poco, bueno, a mí no, pero vamos, por lo demás, usable en general. Y bueno, calidad-precio, que va parecido. A ver, hay que tener en cuenta que aunque no son baratos porque es un perfume de diseñador, sí que es verdad que no es comparable el precio que tiene, porque, por ejemplo, el precio de los 100 mililitros de este perfume cuesta lo mismo que los 30 mililitros de otro perfume cualquiera de diseñador hoy en día. Entonces, claro, sí que es verdad que tiene un precio más asequible, aunque no barato. No es un perfume de 10 ni de 20 euros, ¿vale? De hecho, para comprar el pequeño ya tenemos que irnos a casi 30 euros. Lo que pasa que a partir de ahí es como 30 euros este, 50, o sea, 30 este, 40 el de 50 y 50 el de 100 mililitros. Sale bastante bien luego comprar el grande, ¿vale? Pues yo que sé, ¿qué me ha parecido? Pues tampoco me parece que su calidad sea muy allá. Me ha gustado más que los dos primeros, pero menos que el tercero. Está guay, está divertido, no me desagrada llevarlo puesto, pero prefiero otros perfumes. No os voy a mentir. Entonces, bueno, si os gustan estas cerecitas, si os apetece llevar algo así, probarlo y darle una oportunidad. Y si no, si a vuestras hijas, sobrinas, sobrinos, hijos, hijes, me da igual, porque a ver, esto es muy universal. Si a alguien le gusta esto, regaladlo porque es súper cuqui y va a ser un buen regalo. Así que ya está. Ahí lo dejo y nada, que os quiero mucho. Os mando besitos. Y comentadme si tenéis ganas de que reseñe alguna novedad o algo, que a ver, que no sé muy bien por dónde seguir. Así que os leo. Vale, chao.